Hola a todos miren, esto es el abuelo de aquí por más billetes de Family Dólar, como les había prometido que iba a buscar el flyer de Family Dólar, ustedes saben que Family Dólar está cogiendo cuponcitos últimamente, más ellos también tienen sus propios cupones, ¿los ven al lado? Ok, el tie está a 5 dólares, déjenme doblarlo aquí un poquito que es que la no me, el tie está a 5 dólares, si usted recibió la revista Ebony, que yo siempre le he dicho, la revista Ebony siempre tiene cupones, adentro hay cupones de estos productos, ahí miren, a ver, déjenme ver, miren aquí hay uno de un dólar off de Downey, miren el Downey aquí, 4.50, eso te sale a 3.50 con ese cupón, ok, déjenme ver qué más hay aquí, y lo bueno de estos cupones es que no aspiran hasta tiempo, miren, un dólar en tie, oh, so el tie te sale a 4 dólares, ok, el Bounty o 2 Bounty Basic Towers, 6 Counts o Largest, un dólar de la cuenta en dos paquetes, si compras dos paquetes, aquí está un dólar off, que esto no vale la pena, el P&G tiene un cupón también, ok, déjenme ver qué más, ah, y el Charmy, ve, oh, en y tú, so puedes comprar dos Charmy o después comprar dos Bounty, ok, para que puedas usar esos cuponcitos, entonces, se sabe que en el P&G vienen los cupones de estos, pero aquí creo que hay un cupón de esa pasta de un dólar off, déjenme ver si la veo bien aquí, o si no, era en la del mes pasado, creo que fue en la del mes pasado que hay un dólar off, porque yo lo tengo en mi binder, ya, la del mes pasado hay un dólar off de la pasta, en el P&G usted sabe que vinieron del, del Always Pass, un dólar off, so le sale a 3 dólares el paquete, la Cry 12 usted sabe que viene un cupón de 2 dólares, so le sale a 8 dólares, el Fibri usted sabe que viene un cupón de Fibri, y creo que aquí hay de Fibri, déjenme ver si es, el que vino desde este, One Fibri es el FED, pero de este vino, que es del carro, vino un cupón, ok, de un dólar off, so le sale a 4 dólares, este del Secret vino un dólar off en el P&G, vino a, te sale a 2 dólares, acá lo dame un P&G de ahí, se me hace el favor, el que viene de los, del mes, que es el azulito, esto ustedes saben que hay un cupón también por ahí, mi esposo me está haciéndome, ese mismo, este me está dándome el cupón que estoy sentada, para enseñarles, ok, él es mi ayudante, vieron aquí que hay un cupón de un dólar off, solo de Fibri, que es este, ok, y aquí está este otro, aunque este tiene que comprar 2, este no vale la pena, vamos a ver un Worma lo consigue más barato, y miren, vinieron 20 centavos en la pasta, pero si tienen la Ebony del mes pasado, pueden usar ese cuponcito con dólar off, ok, y aquí está la de la Pylosep, vieron que está a 10 dólares, lo más que han cuento, sale a 8 dólares, déjame ver qué más, ok, el Thai, el Thai, el Thai, mira 20 centavos en un Thai o un Downing, esto no vale la pena, ese cuponcito con 20 centavos, eso es como quien dice tax, y aquí está el de Bounty, el Bounty tiene que comprar 2 también, miren qué le pasa en este cupón últimamente, sí, tiene que comprar 2, lamentablemente, y el Charmy también tiene que comprar 2, ay, 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 no valen la pena, entonces, el tinte de pelo que yo les había dicho que está aquí, nice and easy, miren aquí, 2 dólares off, nice and easy, ok, le sale a 4 dólares, ajá, y aquí está el del Secret, de un dólar off, solo le sale a 2 dólares, que es este que está aquí, ok, déjenme ver qué más, que yo sé que algunas personas quieren ir a Family Dollars, usted sabe que hay un cuponcito aquí comprando 2, son 4 dólares, un dólar off, te salen a 1.50 cada uno, ok, hay un cupón de estas papitas, compras 3 y un dólar off, ¿cuántos están en el dólar? hay este cupón de Shake and Bake también, hay por ahí cuponcito, hay cupón de estos de los Marshmallows, hay cupón por ahí, ok, hay cuponcito de esto y de esto, el Helpers, usted sabe que hay un cupón también por ahí, si no tiene cupón se puede meter en coupon.com, ok, hay un cupón de esto también por ahí, el Ortega también hay cupones por ahí que es de los tacos, miren, ven que tienen ellos mismos que tienen sus propios cupones, déjenme ver qué más, no, cuestión de productos, esto son cosas para la casa, cosas para la casa, el Ivory no hay cupones, ya el cupón que viene en P&G, ya es Piro, al igual que el CES, el Herbal Essence, la pasta colgada, pueden usar el cupón que vino en el 4.29, de un dólar off, comprando dos, entonces sale unos 50 cada uno, el Masperin, ustedes saben que por ahí hay un cupón de 3 dólares, pues pueden usarlo aquí, al igual que de Pesto Bimón, esta es el Venus, ustedes saben que por ahí hay un cuponcito, esto es el Maquia, ellos mismos están viniendo con cupones, miren, ellos mismos lo están diciendo aquí, se los quieren comprar, que tienen un cupón pegado, si no, métete en atermaquia.com y printe el cupón de 2 dólares, eso te sale de 75 centavos, la Arbit también, miren, tiene que un cupón pegado, eso te sale en 2.75 y por ahí hay cupones de la Arbit, lo pueden attach a esto, al igual que esta, bien, ok, ustedes saben que el scarf y el cotonel, por ahí hay cupones, las bandas, yo les enseñé el cupón que usé hoy en el Walgreens, hay un cupón de 1 dólar, esta caja te sale en 2 dólares, los love, finalmente los love, que yo tengo cuponcito que Nelly de Nanajito me envió, por fin los voy a usar aquí, miren, los love, hay un cupón de 2 dólares, están a 7 dólares, te sale a 5 dólares el paquete, los white, creo que tengo 50 centavos, esta caja de white me sale a 3 dólares, ok, maestro limpio, no hay cupón por ahí, el Swiffer, aquí hay un cuponcito, en el paquetito este del P&G, que conseguí en la Ebony, mírenlo aquí, un dólar love, ok, y expiran en 8.31, agosto 31, venen para acá, ok, lo pueden usar ahí, en any, en any Swiffer, también hay del Lysol por ahí, del Lysolite, es fabuloso, ay, yo tengo un cupón de 50 centavos, que lo tuve que comprar en eBay, yo nunca compro cupones por eBay, ya no, porque ya no me hacen falta, pero a mí me gusta usar mucho fabuloso, y es raro a la vez que viene fabuloso, y por eso fue que los compré, ah, el Swiffer, ustedes saben que viene un cuponcito, por ahí de un dólar, si quieren comprar este, este grande de, de Thai, pueden usar ese dólar, y salen a 8, el Fibri, las cosas de animalitos, que usted sabe que vino, cuponcito por ahí, me van a decir, el cupón, de esta comidita, creo que expira el domingo, si lo usa, creo que está, 7.75 o 6.75, ese bolsón grande, pero hay una bolsa más pequeña, déjenme ver el tema, por la parte de atrás, hay un cupón del Pedigree, de un dólar off, el Dog Show, también hay un cupón por ahí, hay dos dólares del Beneful, el Gain, aquí hay un cupón, en esta, de esto, mírenlo ahí, hay un Gain ahí, un dólar off, ok, eso te sale a 4 pesos en la caja, ok, el Palmo Libre, usted vio el cupón que yo usé, que vino este domingo comprando dos, este lo podemos usar aquí, ok, y absolutamente, este es todo de Family Dollar, mi gente, Family Dollar, ok, ya les he tratado de marchar los cupones, lo mejor que pude, si quieren ir a hacer, este, a Family Dollar, ahí está, ok, que pasen un bonito día, esto es labor y cua, mil, y,